Hoy, ella, Julio Verca, es uno de los más de ellas. Este año será un hecho la competencia en el sistema financiero mexicano. Vamos a iniciar, si le parece, esta conversación con don Ricardo Salinas Pliego, presidente desde luego del Grupo Electra y presidente del Grupo Radio Televisora del Centro. Desde luego, lo que se nos antoja saber en primer orden es el proyecto. El proyecto de comunicación que le va a ofrecer a la ciudadanía, que le va a ofrecer al público Radio Televisora del Centro. Bueno, pues antes que todo, muchas gracias por tenerme por aquí. Nosotros estamos muy contentos, muy emocionados con la perspectiva que se nos abre. Es un reto enorme, una gran oportunidad. Y pensamos que lo podemos hacer bien. Por supuesto, apoyados en el equipo humano que existe actualmente en todas las empresas que conforman el paquete. Ricardo, este foro se ve tristísimo. Se ve como gris. Pues como era la televisión de pronto hace 30 años. Así, los gobernícolas siempre hacen las cosas mal. Y tenían la televisión, pues hacían un mugrero, ¿no? Exacto. Ese es el foro que había en Inmevisión. Lo más desangelado del mundo. Exacto. Era un foro gris. Un foro que además, bueno, a mí me gusta un poquito jugar en el tiempo, pero tú te imaginas que en ese espacio, en ese momento, podía haber surgido la figura del tío Richie con ese... No, no, no. Estás hablando de historia antigua. Ajá. Hace 31 años. Ajá. Éramos otras personas, todos, tú, yo. Todos. Todos. Los grandes proyectos tienen que madurar. Pero a ver, tomando el caso del tío Richie, porque a mí la verdad es que me impacta ese caso. ¿Qué faltaba? ¿Faltaba libertad? ¿Faltaba audacia? ¿Qué faltara para que surgiera, por ejemplo, en ese momento, hace 30 años, con la libertad que hoy tenemos, el tío Richie? No, bueno, es que hay que ver el contexto, Javier, porque la revolución tecnológica sí nos ha alcanzado y nos ha beneficiado muchísimo. O sea, recordemos, aquel lejano 93 había una empresa de televisión, que era la Televisa, que había estado en una posición monopólica por más de 40 años. El Estado mexicano, a través de Inmevisión, pues, trataba de competir con ellos, pero la verdad que ni lo hacían bien ni le echaban ganas, las dos. Había habido 20 directores generales en los 20 años de Inmevisión. Así es. En 20 años, 20 directores generales. Y eso es muy típico de los gobernícolas. Dejan todo tirado y a medias. Entonces, esa es una parte. Pero la otra parte, para los jóvenes en la audiencia, pues, no saben lo que es no tener un móvil, no había internet, no existía el internet, no existía el correo electrónico, por supuesto que no existían las redes sociales y la forma de comunicarse entre las personas era por teléfono. Y te enterabas de lo que pasaba en el mundo y en la política, pues, por el noticiero de nuestro competidor, ¿no? De Saludovsky. De Jacobo, así es. Ahí te enterabas. No había forma. Si acaso te enterabas ahí en la prensa, que era una prensa vendida, pagada, sostenida por el gobierno. Entonces, todo era un contexto completamente diferente y así era imposible que un ciudadano pudiera salir y expresar sus opiniones. Pero, ¿te imaginas que el gobierno quería tener este control de RTC, de los canales de televisión, para mantenerse o como premio político? Precisamente porque los gobernícolas saben lo que significa la comunicación, es lo primero que quieren acaparar. Lo primero que se acaba es la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Querían todo el papel periódico o no? Pues, es una forma de controlar la libertad de expresión. Si tienes un periódico y no te vende el periódico, más que el gobierno, pues, no te puedes pelear con tu proveedor, ¿verdad? Pero este es un patrón común en todos los gobiernos de todo el mundo, los totalitarios. Si tú ves, en Venezuela, ¿qué hicieron? Pues, expropiaron las cadenas de televisión. En Cuba, bueno, pues, una broma, por supuesto, que no existe nada fuera de la televisión oficial. En Corea del Norte, pues, el gran líder, Kim, son puras fiestas y bailables, ¿no? Y no hay ningún problema. Los medios es lo primero que quiere controlar un gobierno autoritario. Es un tema de libertad, doctor. Por supuesto. Y entonces, es mucho más que una empresa. Claro. Porque empresas, el gobierno de México en aquella época tenía miles de empresas, ¿no? Es muy interesante. Porque hoy nos las hacen creer como que, qué barbaridad, el gobierno vendió todas estas magníficas empresas, como Televisión Azteca, como Telmex, como Bancomer, todos los bancos que vendió el gobierno. Pero se nos olvida que el gobierno estaba quebrado, entre otras cosas, porque había quebrado todas sus mil empresas. Las quebró. Porque es lo natural. Un gobernícola nunca puede ser empresario. Jamás. Aunque les dé por hacerse los empresarios, la verdad es que no conocen la esencia de la empresa. ¿Y cuál es la esencia de la empresa, Javier? Servir al cliente. Claro. ¿Verdad? No se les da. Pero también nos pueden decir, bueno, lo que queremos es servir al ciudadano. Pues que lo intente, hermano, pero ve cómo están las cosas. O sea, el primer servicio que un gobierno debe proporcionar es la seguridad y la justicia. Así es. Y ya después, si quiere, se puede hacer tortillas. Sí, es la tarea número uno del Estado. Pero se nos olvida. Es el motivo para el surgimiento de la idea del Estado. ¿Cómo es posible que estemos haciendo bancos y trenes y aeropuertos cuando hay 100 muertos al día? ¿Qué pasó? Acuerdos de la Catedral de San Cristóbal de las Casas en Chiapas se inició hoy el diálogo entre el Comisionado para la Paz y el EZLN. Yo recuerdo que cuando empezó el noticiero hace 30 años, justo en este foro, hubo un levantamiento que sí llamó la atención. Nos acudió a todos, que además la forma en la que se llevó a cabo, con una visión muy romántica. Todos en Europa querían venir, incluso turismo revolucionario. ¿Te acuerdas de qué tipo el comandante, subcomandante Marcos? Con su pipa. Con su pipa, su pasamontañas, sus carrilleras. Y entonces... Es un payaso. El subcomandante Marcos es un payaso. ¿Y cuál era su postura? Vamos a reivindicar los derechos de los pueblos indígenas. ¿Y qué pasó 30 años después? Ahí están los mismos pueblos indígenas, igual de jodidos. ¿Qué pasó? A la distancia lo vemos, pero en su momento, a Ricardo Salinas, ese muchacho de 30 y tantos años, no te hizo dudar. Claro que no. Yo lo vi como un tomador de pelo. Esto es una cosa muy típica que pasa, Javier, en todos los países. Cuando hay una carencia y una miseria, hay algún Vivales que se apropia de esa bandera para decir, yo los voy a sacar a la prosperidad. Pero, pues, ¿dónde está la prosperidad? Bueno, fueron muchos. Había un desfile interminable de personajes. Algunos se estrenaron en la vida política nacional en ese momento. Decían, yo me tengo que subir ese templete. Yo tengo que salir ahí en la Reinser o en donde sea, porque entonces yo formo parte de la vanguardia política de este país. ¿Cambió en ese momento? La vanguardia política ahí, ¿qué estaba proponiendo? Diciendo, aquí tenemos un caso de unas personas miserables que viven en Chiapas. Y esto está muy mal. Pero, ¿acaso nos mostraron el camino para hacerlos prósperos? No. ¿Acaso lograron que esas personas miserables, sus hijos, vivieran mejor? No. ¿Qué lograron? Dicen que... A los 30 años de distancia. A los 30 años de distancia. Sembrar culpa, por ejemplo. Bueno, cuando uno ve a una persona en situación de miseria y de carencias, pues como ser humano, te duele el corazón. Y si tú tienes un sentimiento de culpa por lo que has hecho en la vida, pues puedes caer en eso, ¿no? Dicen que un marido descarriado, cuando tiene culpa, llega con una piedrota a la señora y le dice, mira, mi reina, ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Yo no sabría de eso nada. Pero dicen que algunos políticos, para solucionar este tema, abren la llave del dinero. Y durante 30 años... Porque, claro, cuando ves a esta pobre gente en la miseria que viven, te da ternura, te dicen, vamos a ayudar. Y entonces, cuando ves a alguien que está pobre, dices, ah, pues claro, está pobre porque le falta dinero. ¿Es así? ¿Tú crees? Pregunto, porque se abrió la llave. Se abrió la llave del dinero. ¿Tú crees que con dinero se arregla la pobreza? Mira, seguramente Salinas en ese momento reaccionó de esa manera, hay que preguntarle a él. Pero con Cedillo sí le pregunté en su momento, le dije, oiga, ya mandaron como 70 mil millones, que luego me acuerdo que lo puso en duda. Me dijo, no, no te creo, Javier, le dije, a ver, vamos revisando. No, si sacamos la cuenta de lo que la federación, de los recursos de los contribuyentes, le ha aportado a Chiapas en los últimos 30 años, es una cifra estratosférica, mucho más de 70 mil, con un cero más. No, no, era en el momento de Cedillo nada más. Todo eso en Chiapas hasta la fecha, nada. Entonces no se arregla, la pobreza no se arregla con una caridad. La pobreza antes que nada es una situación de capital humano, que significa la formación de las personas y cuáles sus capacidades para generar riqueza. Porque ese es el tema, no es que estoy pobre, no, es que soy incapaz de generar riqueza. Acuérdate que cuando nacemos, Javier, todos estamos en una situación de miseria y de pobreza, nacemos encuerados. Así es, vulnerables absolutamente. Nos arropa la familia y de ahí empieza la construcción del patrimonio. Pero lo único que acaba con la pobreza es la capacidad de generar riqueza. Ahora, si en tus manos estuviera toda esa llave del dinero que durante seis administraciones ya nos tocaron seis presidentes. ¿Qué tal, eh? Ahorita los vamos a repasar uno por uno. Pero si en tus manos estuviera desde el principio, ¿qué hacemos con Chiapas? Ya se levantó Marcos, ya nos dijeron que hay pobreza, ya nos dijeron que hay personas que viven en una marginación muy fea. Dicen que la definición de locura es hacer la misma cosa y esperar resultados diferentes. Bueno. Estamos locos. Totalmente. No es así con transferencias de dinero como se va a arreglar. No. Ahora, si me dice a mí, oye, ¿qué hacer con Chiapas? Pues está complicado, ¿eh? No está fácil. No está fácil. Porque son muchas cosas. Y además, no nada más es Chiapas. ¿Y qué pasa con Guerrero? ¿Y qué pasa con el sur de Michoacán? ¿Y qué pasa con Oaxaca? Y pues, Tabasco también. Y la Sierra de Nayar, y Jalisco, y Nayarit. Y también... Entonces, tú ves una muy clara división entre el México del Norte y el México del Sur. Ajá. Y en México y en medio, pues estamos aquí con la mezcolanza. Número uno, si no hay seguridad y justicia, ¿quién se quiere ir a vivir ahí? Entonces, hay una expulsión del capital humano. Los pocos que están ahí, los mejores, dicen, no, ya me voy. Y entonces, ¿quién se queda? Pues los menos capaces y los menos preparados, pues se quedan ahí. Si fuera yo a hacer una planta, por ejemplo, ah, pues hoy la noticia está ahí en los medios, ¿no? Que Amazon va a venir y va a meter 5 mil millones de dólares en Querétaro. ¿Y por qué crees que no lo hizo en Tuxtla Gutiérrez? O sea, todo el tema de impuestos y la carga fiscal es idéntica en Querétaro a Tuxtla. Pero la situación de infraestructura y de capital humano es muy distinta. Entonces, evidentemente, lo que tendría que hacer Chiapas es tener un régimen fiscal diferente, adecuado a sus capacidades. Y que permita desarrollar todo eso, que todo... Ese es uno de los factores. Todo eso. Pero eso es sin contar con los bloqueos de la coordinadora, sin contar con los bloqueos de los narcotraficantes, sin el problema de los migrantes, o sea, mil otros problemas que tiene Chiapas, ¿no? No, bueno. Hoy, ellas... Julio Borja es uno de los... Este año será un hecho la competencia en el sistema financiero mexicano. Regresando y ya para pasar otro tema con el asunto del dinero, que a todos, aunque se diga lo contrario, a todos nos interesa. Todos queremos tener un patrimonio, todos queremos alcanzar una meta y que nuestra familia tenga una calidad de vida mejor que la nuestra. Hace 30 años eso se veía como una meta. Y no era pecado decir, pégale al gordo, bueno, los anuncios desde la lotería... O sea, ¿te ha dicho que ahora sí es pecado? Sí, porque se está convirtiendo en pecado y en una cosa indigna. ¿Qué tal, verdad? El ser... Entonces, queremos que lo ideal es ser pobres todos. Pero es una estrategia política, realmente aterrizará. ¿Tú que tienes tanto contacto a través de redes y todo esto con las personas? Sí ha funcionado. Mira, la inmensa mayoría de las personas son gente trabajadora, que le echa ganas y está tratando de salir adelante con su esfuerzo y crear un patrimonio para ellos y para su familia. Y creo que eso es de las pocas cosas que salva México hoy en día. Porque en otros países no piensan así. En otros países ya está muy arraigado el colectivismo y esta epidemia de derechos, donde todo mundo tiene derecho a todo. Y lo único que tienes que hacer es estirar la mano y tengo derecho a casa, comida, hospital, salud, agua, transporte. Tengo derecho a todo, sin hacer nada. O sea, así no es la vida, ¿eh? No. Bueno, pero entonces esos que están acostumbrados a pensar así y los han educado así, cuando se topan con la realidad que no les da todo eso, se sienten defraudados, ¿no? Claro. Y entonces es muy fácil para el gobernícola diseminar este discurso de que lo que a ti te falta es porque el otro lo tiene. Pero ¿a poco los gobernícolas no saben que se necesita crear riqueza? Bueno, mira, a los gobernícolas hay que empezar porque no son nada tontos. O sea, tienen dos características. Número uno son resentidos y número dos son envidiosos. Entonces, con una persona así, ¿qué esperas? No es casualidad. El discurso no es casualidad. Le tienen envidia a quien ha logrado y están resentidos de que ellos en su mente torcida son merecedores a mucho más. Pero lograron lo que buscaban, lograron lo que querían. ¿El poder? Sí. Cómo lo usen es otra cosa. Pero el poder nada más es un medio. Sí, sí. Bueno. Bueno, es lo mismo desigualdad que pobreza, que imaginas. A ver, esto es qué bueno que lo tocas, Javier, porque nos han vendido que la desigualdad es lacerante y es lo más horrible. Y no es así. O sea, la única igualdad posible es la del esclavo. Todos encuerados, todos con el short blanco y metidos en la cárcel como bukele. Ahí sí hay igualdad. Todos los criminales iguales. Y todos tienen dos comidas, frijoles y arroz. Ahí hay igualdad. Eso no queremos, ¿verdad? Entonces, desde que nacemos somos desiguales. Unos son más altos, otros son más chaparros, unos son más vivaces, otros son más tranquilos. Uno les da por apostar, otros les da por ser conservadores y agarrarse a sus cosas. Uno les da por las artes, gracias a Dios, y otro les da por los negocios. Todos somos profundamente desiguales. Desiguales, claro. Obviamente que vamos a tener resultados desiguales. La gran confusión es la gimnasia y la magnesia. Igualdad ante la ley. Igualdad nada más ante la ley y de derechos. Que nadie tenga privilegios por encima de la ley. Eso sí. Por ejemplo, un privilegio ante la ley es, si a mí me dan el monopolio para explotar un aeropuerto, pues es un privilegio que me da el gobierno. Y entonces yo vivo de ese privilegio por encima de los demás. Así fue también con la televisión, ¿eh? Sí. En una época fue una concesión. Pero, ¿qué crees? Para todos los que nos ven por allá, por si no sabían, hace mucho que la televisión ya no es concesión, son licencias. ¿Y qué crees? Las tenemos que pagar. Así es. Y entonces si usted quiere tener una televisora, pues vaya al IFTL y pague su licencia y compre su televisora. ¿De dónde surgió el interés por adquirir el paquete de medios? Pues mire, vimos que es una oportunidad histórica, única. Pensamos que es muy buen negocio. Y nos fuimos metiendo desde hace más de tres años, estamos detrás de este paquete. Y ahora hemos llegado a un feliz término o a un feliz principio, más bien, ¿verdad? ¿Pagaste mucho? Digo, a la distancia, a eso me refiero. En aquel tiempo era muchísimo. ¿Y cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Pues bueno. A ver, Ricardo, tenías 30 años. ¿Quién a los 30 años se va a aventurar a decir, yo voy a comprar inedición, yo voy a comprar televisión azteca? Bueno, conté con el beneplácito de mi abuelo y mi papá que pusieron todas sus acciones en garantía. Y fue una irresponsabilidad todo lo pasado. Si llega uno de mis hijos y me pide eso, le digo, no, no, no. ¿Qué viste en televisión azteca que te impulsó? Pues mira, en aquel tiempo... Me queda claro que no viste nada, pero eran fierros viejos y muchos vicios laborales, por decirlo de alguna manera. Eso no lo vimos. Ni los fierros viejos... No te los enseñé. No me lo imaginaba. Resulta que todos los transmisores tenían 30 años de viejos. Entonces llegando hubo que conseguir todavía más dinero, otros 120 millones, para cambiar los transmisores. Eso no lo vimos. Pero lo que vimos fue la oportunidad de plantarle un reto y una competencia a un monopolio que había existido por 40 años en México y que había producido al que entonces era el más rico de México, que era Emilio Azcárraga, el tigre. Él era el más rico de México. Entonces decía, bueno, pues si está tan rico y no trabaja tanto, igual hay chance para mí, ¿no? Algo habrá en la televisión. Yo recuerdo, regresando un poquito a la historia de Hechos, que el primer día que se hizo el noticiero, pues fue un escándalo, decían, no grites. Bueno, se me echaron encima. Bajaron ahí los productores. Nacho Suárez estaba tranquilón, pero nervioso. Decía, este negro está muy gritón. En fin, y recuerdo que al siguiente día la prensa, pues me hizo pedacitos. No, eso grita como goceador, qué barbaridad. Y esos que te escribieron hace 30 años, ¿dónde están ahorita? Ah, no, pues ya. ¿Y tú dónde estás? No, ah, bueno. Por eso. ¿Entonces qué? ¿Cómo decidiste dejar madurar? A los criticones, todo el día cualquier pendejo critica. Pero ¿quién hace? ¿No escuchas ninguna crítica? No me alegorro. Ni una. Ni una. Bueno, yo sé que sí, de María Laura, sí. Ah, bueno, por eso, de la crítica de quien viene, ¿no? Ajá. Bueno, primero tiene que ser alguien que me conozca. Claro. Que no son tantos. Segundo, tiene que ser alguien que yo respete. Me voy a conocer y no respeto. Y tercero, tiene que ser alguien que más o menos le gire la piedra, ¿no? Porque, pues, opiniones hay muchas. El programa, el otro día también me preguntaban, bueno, ¿cómo haces un programa que dure este, tanto tiempo al aire? Porque no es igual. Porque siempre va cambiando. Porque siempre se va, pues, no, no solo refrescando, innovando. Y cambios a veces, este... Pues tú lo sabes mejor que nadie. Ajá. Pero la gente, yo pienso que la gente allá del otro lado de la pantalla, de la cámara, aprecia una persona confiable que les dé una cierta continuidad en sus vidas. Hoy el mundo está lleno de estímulos, que si el Instagram, que si el YouTube, que si el TikTok, ¿no? Y luego, pues, está lleno de mentirosos, ¿no? Por lo menos sabes que si salen hechos, sí, pasó por un criterio editorial. Lo tuvimos que controlar. Y no es cualquier invento, ¿no? Ajá, ajá. La visión es televisión. Tenemos que mostrar que los hechos que mostramos son reales. No, ya es la labor que has hecho tú después de... Treinta años. Treinta años, pues tú tienes más experiencia que nadie en lo que la gente necesita y a lo que responde. Pero tocabas la palabra mágica que es confianza. Si no hay confianza, nadie te abre la puerta. Así es, ¿no? ¿Y por qué confían? Porque sigues estando ahí un día y otro día y otro día y otro día. Toda esta historia inició con el presidente Salinas. ¡Uy! ¿Buena relación con el presidente Salinas? Pues no, yo no lo conocía. Cuando compramos la tele no lo conocía. O sea que no tenía ninguna relación. Pero más allá de la relación personal, el contexto, el trabajo del presidente Salinas te permitió la audacia de comprar una televisora. Es decir, el contexto, la situación del país. Para los que no vivieron los ochentas, fue una década terrorífica del 82 al 92. Bueno, no, no, pero del 82 al 89, esos siete años... De evaluaciones. Fue una cosa terrible de destrucción de valor por culpa de los gobernícolas en el poder. Y no digo que haya sido de la Madrid, fue directamente López Portillo y su antecesor Echeverría. Ellos fueron los que destruyeron la reserva. Como perro, este... Bueno, ya quedó como anécdota. Otro payaso, mi querido. Se casó con una bebé, o sea, un frívolo. Nos decepcionó a todos López Portillo. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Y le dejó un cochinero a Adela Madrid que no pudo hacer nada. Entonces, en ese contexto, Salinas emerge con una visión distinta. Dice, oigan, no podemos seguir manteniendo esto porque la única forma de pagar todos los gastos del gobierno es imprimir dinero usando el Banco Central y causando una inflación estratosférica que nos llevó de 20 por 1 a 3 mil por 1. Entonces, esto no se puede hacer porque la inflación es el impuesto más injusto que hay. Porque a los más pobres, más los golpea. Entonces, ese reconocimiento de Salinas fue muy importante y fue lo que hizo vender todas las empresas del Estado, privatizarlas. Se privatizaron porque estaban quebradas todas, porque el Estado es incapaz de manejar una empresa. No es cierto, el Estado no es empresario. Y sabes que son muy responsables porque están perdiendo el dinero del pueblo. En esas empresas mal manejadas se va a perder el dinero del pueblo y no le van a rendir cuentas a nadie. Entonces, es una injusticia muy grande porque si yo pongo mi dinero y pierdo, pues yo perdí mi lana y vaya. Arrancó Televisión Azteca con una cosa terrible, decíamos de Chiapas, luego el asesinato de Colosio, un candidato. Y después llega Cedillo. ¿Te permitió las decisiones que tomó Cedillo avanzar en el proyecto del grupo? No nada más de la televisión, sino del grupo. Pues fue muy difícil porque como Cedillo se peleó a muerte con Salinas por motivo de quien tenía la culpa de la crisis. Llegó Cedillo y dijo, no, pues no es culpa mía, es de culpa de Salinas. Y Salinas dijo, no, pues tú eres tú porque tú llegaste, eres un pendejo. Y se pelearon. Entonces hubo una cisma tremendo y a nosotros nos agarraron entre las patas. Cedillo pensaba que Ricardo Salinas, se lo vendió Salinas, pues es un prestanombres de Carlos Salinas, es lo que pensó. Y nos costó mucho trabajo convencerlo de que no, este Salinas es autónomo y es otro. Pero nos costó mucho trabajo. Este año será un hecho la competencia en el sistema financiero mexicano. ¿Será verdad que Cedillo le abrió la puerta a la vida democrática para que llegara Fox? No creo. O sea, no es decisión de un presidente. No. Una vida democrática, porque de pronto se lo atribuimos a una persona, se nos olvida que somos nosotros los que tenemos que tomar esa decisión. Es muy difícil robarte las elecciones en un país de 130 millones de personas. O sea, el PRI como institución monopólica del poder, porque acuérdate que era el PRI gobierno. O sea, el PRI gobierno tenía éxito en mantener su poder, porque tenía una fuerza brutal sobre los medios. Sí. Ah, claro. Y sobre las empresas, era dueño de todo. Pues no había empresario. Todos eran empresarios de en Bernadero. No podías vivir fuera del gobierno. Yo creo que hoy hay que hablar de cara a la ciudadanía. La cosa es que llegó Fox con unas expectativas enormes. ¿Compartías esas expectativas? La gente piensa que llegar a una situación democrática es el triunfo. Pero la democracia nada más es un medio para cambiar de régimen sin que haya sangre de por medio. En México, la verdad es que nos impusieron este modelo republicano, pero pues con calzador, porque así no es el pensamiento del mexicano. El pensamiento del mexicano es muy vertical. Anda buscando un jefe, un clatuani, un gran líder. Centralista. El centralismo. Pero al mismo tiempo, pues el centralismo tiene grandes carencias, porque es imposible conocer los problemas de tantos lugares que hay en México y resolvernos adecuadamente desde el centro. Es imposible. Regresamos al tema de Fox. Es que cambiaron al clatuani Cedillo del PRI y llegó el de Fox y ese nos va a salvar. Pues no. Y así pasó. No. Aparte que Fox tuvo también grandes carencias. Es mi amigo y lo respeto, pero desperdició una gran oportunidad. Y la gente pensó que simplemente con el voto democrático... ¿Esa era la oportunidad? ¿El respaldo popular? Tenía un respaldo popular brutal. Sí. Pero lo dilapidó porque tenía 40 prioridades. Pues no se puede. Llega en Guadalajara un secretario del presidente Fox y se destapa. Se le revela al presidente Fox, Calderón, Felipe Calderón, dijo yo voy a ser el candidato y el presidente ya no pudo o no quiso, no sé, ¿no? Son interpretaciones. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La cosa es que llegó Felipe Calderón al poder. ¿Cómo fue al grupo? ¿Cómo te fue tus propuestas en la...? Pues yo creo que Calderón es otro gobernícola, igual que los demás. También es un resentido y es un envidioso, se lo digo a la cara. Y también hizo mucho daño porque hizo dos cosas terriblemente equivocadas. Primero le declaró la guerra al narco, que es una estupidez por cualquier lado que la puedas ver. Tú no puedes declararle la guerra al narco porque nadie en el mundo ha podido acabar con el narco. Si le hubiera declarado la guerra a la violencia, entonces otro cuento habría sido. ¿Nos puedes explicar esa diferencia? Sí, porque una cosa, mira, una cosa es el narcotráfico y otra cosa es la violencia alrededor de las bandas de narcotráfico. Por ejemplo, ¿tú crees que en España haya droga? Sí, claro. No, ¿cómo crees? Oye, en Holanda, en Inglaterra, en Nueva York, en todos lados hay droga, ¿verdad? En todos lados hay narcotráfico. Entonces, ¿por qué no hay 100 muertos al día? Ah, porque no hay violencia. ¿Por qué? Porque el poder del Estado sí se aplica a eso. Entonces, miren, nos vamos a hacer pendejos si ustedes vienen de droga. Pero si usted empieza a matar gente, no, boles. Entonces, es distinto. Entonces, ahí fue el primer error de Calderón. Y el segundo error fue esta reforma electoral que hizo en el 2007, que es una verdadera venganza derivada del resentimiento que nos tiene hoy en esta partidocracia. ¿Fue solo Calderón? Bueno, todos los gobernícolas que estaban ahí juntos, pero él fue el de la idea. Y Muriño, obviamente, ¿no? Sí, y apoyada también por algunos priistas de CEPA, ¿no? Había muchos políticos ahí también. Pero no, 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 y Pablo Gómez, ¿dónde andaba? Ahí estaba. El líder número uno de la reforma electoral fue Pablo Gómez. Y fue Malio, y fue Murillo Karam, y fue Pedro Joaquín, y fue Muriño, y fueron todos los panistas también. Hicieron este mamotreto horrendo que se llama el INE, que acabó con el IFE, que era una entidad ciudadana, y ahora se hicieron una sola cúpula de partidos donde se reparten el poder los partidos, y donde además, no hay que dejar de señalar, nos roban a nosotros, a la televisión y a la radio, nos roban nuestros tiempos. Dicen que van a gastar 30 mil millones de pesos. No, bueno, ese es el gasto en efectivo. Aquí nací en Tepatepec Hidalgo. Pero ¿cuánto valen todos los spots que se robaron y que a nosotros no nos pagan? No había ninguna herramienta. Y que nos afean nuestras pantallas, y que usted, querido televidente, se tiene que zumbar esos pinches spots, porque estos cuates se robaron los tiempos. Y uno peor que el otro, además. Bueno, pero pues hay que decirlo, son horrateros, y eso lo hizo Calderón. Es muy pernicioso, Javier. No podemos negar el efecto que tiene esta avalancha continua de propaganda. Tiene un efecto. Obviamente los que somos más grandes y más mañosos, pues no nos afecta tanto. Tanto, sí. Pero ¿tú crees que a los jóvenes no les afecta? Sí, claro que les afecta. Es muy malo, es pernicioso. Pero luego llegó un muchacho que era gobernador, que tenía así sus doñitas que le gritaban, ¡Precioso, mi rey! Y rápidamente le doy las cifras que dio, le da la ventaja a Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI Partido Verde. Y empieza a gobernar, no sé si con un sello de frivolidad, empieza a negar, no a negar, a guardar silencio sobre la violencia y a dejar correr esta versión de que iba a pactar con los malos. ¿Qué opinas? Otra gran oportunidad desperdiciada, cuando llegó Peña tenía el corazón de muchos mexicanos. Sí. Hasta le decían Peña, bombón, quiere dormir en tu colchón o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. A venir con la artista, la gaviota, ¿no? Una escena de amor. Llegó el presidente de China, tuvieron esta gran cena de Estado, todo, miel sobre hojuelas. La portada de China. El petróleo altísimo. Y ahí empezó todo el problema cuando se cayó el precio del petróleo, ¿verdad? Y entonces, la eminencia negra, que es Videgaray, dijo, ¿qué creen, chicos? Como diría mi ley, no hay plata. No hay plata porque se acabó el petróleo. ¿Y qué crees que se le ocurrió al brillante de Videgaray? No, pues, los gobernícolas no pueden dejar de gastar. Entonces, subió los impuestos cinco puntos el PIB, pero él se lo pone como medalla. Así es. Le quitó cinco puntos el PIB a los privados y se los metió en la bolsa de ellos para poder seguir viviendo como país petrolero. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Pues, qué pinche irresponsabilidad. Y entonces, de ahí vino el gasolinazo y vino los saqueos de las tiendas. Pero, pues, ya se les olvidó todo y seguimos pagando el IEPS en las cocas y el IEPS en las abritas y el IEPS en la gasolina. Hacen la comida los perritos. Todo tiene IEPS. IEPS es impuesto especial a producción y servicios. Que todos ustedes no se dan cuenta del diente que les mete el Estado a través de las compras. Porque no nada más es el IVA, es el impuesto especial más el IVA sobre el costo del impuesto, encima el IVA. O sea, los impuestos al consumo son altísimos. Una cosa que no se ve en ningún país. Exacto. ¿De qué se acuerda uno de Peña? De la Casa Blanca. Sí. Ay, no mami, que hubo una pinche casa en las lomas, ¿qué? A ver, ¿de qué se acuerdan? De Ayotzinapa, que ni siquiera fue su problema, fue en Guerrero, en un Estado manejado por otro tipo y un municipal que era de Morena. Exactamente. Entonces, de eso se acuerdan, pero no se acuerdan del diente que nos metieron los gobernícolas ni de la endeudada que nos dio a México. Eso no se acuerda. A ver, acordarse, acordarse es como esta sanción popular, nada más. Es decir, no debería de haber una responsabilidad también. Mira, claramente hay una doble moral al respecto, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos persigue el SAT injustamente con una determinación injusta de que estas pérdidas fiscales no son válidas. Y luego se voltea y dice, ah, como tuviste esas pérdidas fiscales y hubo una reforma, me las tienes que devolver y págame dos. Injusto y doble. Defendiendo por todos lados. Y estos cuates actuando de veras como si fuera un caso de seguridad nacional. Pero si se roba alguien de los 400 mil millones de pesos que están repartiendo a los viejitos y que no lo repartió correctamente, ¿tú crees que lo persigan? ¿Tú crees que han hecho una auditoría a los 500 mil millones de pesos que reciben los viejitos en pensiones? ¿Tú crees que ha habido una auditoría de que realmente todas las personas adultos mayores recibieron ese dinero? Hoy precisamente una señora me dice, oiga, yo gasté el dinero que tenía ahí, pero dejé 850 pesos que ya no están. Pues mira, menos mal que le llegó algo de dinero, pero todos los que se murieron, ¿qué a poco no siguen cobrando? Multiplicado es una cantidad de dinero tremenda. Entonces, ¿qué es peor? ¿Que alguien que generó dinero, generó riqueza, se oponga a un pago injusto? ¿O alguien que ya pagado el dinero y ejerciéndolo el funcionario, se lo roba? ¿Qué debería ser más penado? Eso, eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahorita el gran líder acaba de mandar unas reformas, ahorita están ahí. Prisión preventiva oficiosa, o sea, cárcel en automático por evasión fiscal. Pero no cárcel en automático por disposición indebida de fondos del Estado. ¿Qué pasó, compadre? ¿Dónde está? La igualdad. O sea, el que produce, que no pagó, según ellos, cárcel. Pero el que ya cobró y se lo robó, nada. ¿Y no habrá... ¿Qué pasó? No habrá esta suerte de justificación entre los gobiernicolas de que es por la causa. La causa de la cartera propia, ¿no? Pero son unos ladrones todos, hombre. No hay que hacernos bolas. Claro. Y argumentos pueden tener todos. Son ladrones y son envidiosos y resentidos. Y luego, hay entre ellos otras dos categorías. Soberbios y arrogantes. ¿Cuál de las cuatro quieres? En resentido, envidioso. Soberbio o arrogante, o las cuatro. Julio Borja es uno de los más de ellas. Este año será un hecho la competencia en el sistema financiero mexicano. Veintiocho nuevos... Revisamos así muy rápido en la historia de hechos estos seis presidentes. Pero parece como destino fatal, Ricardo. Porque si nos vamos para atrás... Vamos a hacer un corte. La revolución. Pancho Villa era un bandido. ¿Qué hizo Pancho Villa por México? Pero ahí está la pinche mayanera. Pancho Villa el año. ¿Qué hizo? A ver, yo creo que tengo una frase buena para eso. Estamos como estamos, porque somos como somos. Entonces, si usted quiere un país distinto, tiene que empezar por cambiar usted, primero. Dime algo, con estos 30 años es un primer corte. ¿Estás satisfecho? ¿Te gusta lo logrado por la televisión azteca, por el grupo? Nadie mejor que Javier lo sabe que esto de la televisión es una gran labor de equipo. Por hechos. Sí, cómo no. Cómo no, a ver. Siempre es motivo de orgullo. Y siempre es un privilegio que las personas del otro lado de la cámara nos dejen entrar a sus casas. En sus momentos más íntimos, en sus lugares más íntimos, ahí estamos visitando. Y por eso yo siempre he insistido que debemos de comportarnos como invitados en las casas. Es impresionante cómo la televisión abierta tiene esa capacidad de aglutinar las audiencias más grandes. Los únicos que tenemos audiencia grande somos las televisoras abiertas. Estábamos repasando ahí a los presidentes y yo. Estamos hablando aquí de los gobernícolas, de muchas decisiones que toman personajes incluso muy pequeños en la administración pública y que de pronto toman unas decisiones que afectan a millones. Ah, déjame mencionarte uno. A ver. Con Calderón. Otro de los errores de Calderón. ¿Te acuerdas que hubo una mini pandemia? Sí. Me agarró fuera. De ándale que llegó el imbécil de López-Gatell, Hugo López-Gatell, ese gobernícola. Ese estaba ahí y ese fue el que convenció a Calderón de cerrar el país. ¿Se llamando? Sí, claro, y la segunda tuvo más éxito. Es un animal. Porque ¿cómo sin trabajar nos vamos a librar de la pandemia? O sea, ¿de qué va a vivir la gente? Pues yo dije, no le hagan caso a López-Gatell. Y bueno, me echaron unos bots. ¿Se acuerda? Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. ¿Se acuerda? Los bots enormes. Es un imbécil, está equivocado. Y no dudo que lo intente hacer otra vez. Esas decisiones fueron dramáticas, erróneas. En muchos hogares. En muchas casas. Terrible. Hablando de personajes pequeños. Que toman grandes decisiones. Y una gran decisión no es necesariamente acertada. O sea, una gran decisión. Mala decisión. Puede ser una mala o puede ser una buena decisión. Tú eras muy amigo de Andrés Manuel López Obrador. Sí, soy amigo de él porque tenemos muchos años de conocernos, pero he visto que se ha radicalizado y que se ha juntado con una serie de personas que son nefastas y que nos está llevando por mal camino. Y se lo digo a la cara, está equivocado. No es, siendo enemigos entre mexicanos, como un presidente se debe de comportar. El presidente debe ser un factor de unión y él es un factor de división constante. Y lo sabes. Entonces, él eligió eso porque le conviene para su propósito político. A mí me parece que es un error. Ricardo, ayer empezó ya la última etapa de las campañas. Ayer día primero empezó ya las campañas. Bueno, son unas campañas larguísimas. Ya llevamos dos años en campaña. Pero digamos que la parte formal... No, no, no digas eso. Sería ilegal, ¿verdad? Sí, es ilegal. Y entonces nos van a que... El INE debería actuar, ¿no es cierto? Así es. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está? Bueno... ¡Qué payaso! El hecho es que vamos a tener elecciones, habrá una presidenta, bueno, hay un candidato, pero lo más probable es que vamos a tener una presidenta y una suerte como de cuaderno nuevo. Te lo preguntaría en dos rutas. El futuro inmediato a partir de las elecciones, a partir de lo que tenemos en la clase política, que uno quisiera tener personajes mejores. Pues sal a votar por la menos peor. Bueno. La menos peor. Lo que usted considere que es la menos peor es esa. Pero si no sales a votar, entonces prácticamente estás votando a favor del partido en el poder y de Claudia Sheinbaum. Si sales a votar, entonces puedes tener esa opción o la otra. Pero hay que ser claros. La inacción ciudadana favorece al partido en el poder. Ahora, si me dices, si gana Claudia, ¿van a cambiar las cosas? Sí, sí van a cambiar las cosas, pero no tanto. Volvemos a lo mismo. Ese pensamiento mágico de que ya llegó otro gobernante y que ahora sí vamos a ir a la grande, pues no es así. O sea, que no cambiemos nosotros. Sin embargo, Ricardo Salinas es un hombre que no para. Tiene mucho entusiasmo para nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas propuestas. ¿Quién es? Es el motor de la vida. Todo progreso lo hacen los inconformes. Exacto. Y yo soy un inconforme permanente. Entonces podría estar perfectamente conforme en mi yate, en mi hacienda, en mi campo de golf. Sí, pues sí. Chiste local. Disfrutando de la vida con mis hijos, con mis nietos, con mis amigos. Y no hacer nada, no necesito hacer nada. Pero lo haces. Porque soy inconforme. Y porque sí creo que este país se merece mejor que lo que tiene. O sea, ¿qué es lo que no me gusta? No es posible que el Estado abdique la función número uno primordial, uno, uno, uno. Que es garantizar la seguridad física y la integridad de las personas que aquí viven. Eso me parece una abdicación terrible. Ricardo Salinas tiene una cena en su barco. Y solo tienes espacio para seis personas. ¿A quién invitas? Puede ser, no sé, algún personaje internacional. ¿Invitarías a Milley? Seguro, sí. Es muy divertido. ¿Por qué invitarías a Milley? Es un tipo, es un showman, ¿no? Es un tipo improbable para estar en política. Realmente es extraordinario el que haya hecho su debut y su irrupción en el mundo político de Argentina. Es extraordinario. Algo se tiene que aprender de él. Definitivamente me gustaría invitar a Bukele. Porque lo que hizo en El Salvador es una cosa también fuera de este mundo. O sea, mira que una prisión para 50 mil pandilleros que les llaman terroristas. Y tenerlos en shorts y a dos comidas. Yo haría una de 500 mil aquí en México y la llenaría también con 40 años mínimos de cárcel. Pero bueno, estás hablando del mundo de la política, ¿no? Te quedan cuatro lugares. Híjole. ¿Se valen muertos? Sí, 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 claro. Pero mejor vivos. ¿Sentarías a Elon Musk? Pues yo creo que Musk es un tipo interesante. Lo que ha hecho es extraordinario. Sí, sí. Me gustaría conocerlo. Hay una silla muy peleada, pero es nada más para o Biden, o Trump, o Putin. ¿Cuál de los tres en esa silla? No, a Putin por mucho. Es un tipo mucho más interesante. Ajá. ¿Hablar de Putin? ¿De Trump o de Biden? Sí, sí. Sería una pena porque no hablo ruso. Teníamos que batallar ahí, pero su visión es extraordinaria. Y en esa misma lógica, con el joven este que maneja Saudi Arabia, MBS, sabría que entender su forma de ver. Esa pequeña compañía que tienen en Saudi Arabia, que se llama Aramco, por si no saben, vale 7.7 trillones de dólares en la bolsa. Y sus utilidades netas, después de todo, son 600 mil millones de dólares al año. Y el joven está disponiendo de todo eso para hacer este paraíso en Saudi Arabia. O sea, habría que pensar que a qué le tiran. Te queda una silla. Alguien que cante. Al chino. Claro. Al chino, sí. Pero no se... Ah, no, se lleva bien con Putin, sí. Sí. Bueno, hay una cosa que se lleven bien o mal. Mi ley seguramente se agarraría con ellos, ¿no? Digo, porque son personas que viven situaciones extraordinarias, ¿no? Claro, claro. Que tendrían algo que aportar a la conversación. Invitarías a un poeta, a un escritor, a un historiador o a un cantante. Ya para... Pues en otra reunión, ¿eh? No, no, ya al final de la cena. Ya al final de la cena. Para que amenice Chacho Gaitán, que es el mejor pianista, y un show de Mist. Si no lo conocen, vaya en Antara. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias a nosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.